Hola YouTube, me llamo Diego, ya estamos aquí. ¿Recuerdas el LEGO Ninjago de 99? Me gustó bien el LEGO Ninjago de pues Kai. Bueno, el LEGO Ninjago de episodio, episodio 99 me gustó, me gustó bien. Y entonces Mastrobo se enojó. ¡Etrena! ¡Ahora! Y se enojó Mastrobo. Y entonces en 100 lo dije el LEGO Ninjago. Me gustó bien. El LEGO Ninjago va a ir en vacaciones, pero con Crush Power lo ve que el LEGO Ninjago me gustó bien. Segundo, 101, el LEGO Ninjago atrapado el cangrejo. El LEGO Ninjago, muy bien. El LEGO Ninjago atrapado, atrapado así en un círculo. El LEGO Ninjago se murió, pero está vivo. Él salvó vida. Y el LEGO Ninjago encontró que Crush Power salvó mucho. El LEGO Ninjago cae y quitó bien poderes. Te juro, YouTube. Te juro. No vi los ojos. No vi. Y el LEGO Ninjago logró bien. Destruyó el segundo Ninjago. El fuego, serpiente, el fuego. Y el LEGO Ninjago gastó, pero el LEGO Ninjago casi, casi huele de personaje. Pero más lo voy a preguntar a los ninjas atrapados. Y los ninjas. Ahora que LEGO Ninjago gastó a todos los personajes LEGO Ninjago. Me gustó bien. Eh, creo que, que pasaría el LEGO Ninjago lojip, 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 lojip. ¿Qué pasaría el LEGO Ninjago picos así? Y ¿qué pasaría el LEGO Ninjago que hay de? Bueno, el quito de poderes, Kai, ¿qué hacemos? Como el Lego Nichiago tiene que ponerles así como Kai, tiene poderes de serpientes en el juego. Bueno, ¿qué pasaría el Lego Nichiago de episodio 107? Como sea, el Lego Nichiago sí sabe, como el Lego Nichiago de Joyfans, igual. Bueno, YouTube, adiós, adiós, toma el like, adiós.